¿En qué? De Moria Kazán a la Ministra de Salud, Carla Bisotti, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora cuando pasaron 22 minutos de las 3. Carla, ¿cómo estás? Ale Bercovich acá. Hola, Ale, a la audiencia y al equipo, ¿cómo están? Y acá vamos a hablar con Moria, ¿qué querés que te diga? Estamos bien. Difícil quedar ahí arriba, ¿no? No, sí, yo sé que vos... Me comprometés. Sé que vos tenés un sentido del humor muy agudo, pero bueno, difícil superarla, ¿no? Es la 1. Lo sé, no voy a intentarlo. Solo voy a informar lo que me pregunté. Vos sabés que este fin de semana vi con algo de alarma en la noticia de que se detectó un caso probable de sarampión importado. Perdón, local, pero que acaba de viajar al exterior. Bueno, no sé, tengo miedo que nos agarre otra epidemia, Carla. Bueno, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, que la baja de coberturas de vacunación en el mundo a causa de la pandemia era una situación que nos ponía en riesgo con el aumento con la globalización y con la circulación tan importante del sarampión en muchísimos países del mundo, tuviéramos un caso importado y a partir de ahí el riesgo de un prote. Y lo que pasó fue que una persona ha venido del Medio Oriente, estuvo por varios países y llegó... Llegó y bueno, acabamos de confirmar el sarampión porque se confirmó en la lista de Albrán. La PCR fue positiva, ahora estamos genotificándolo. Así que tenemos un caso confirmado de sarampión en una residente de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Ciudad de Buenos Aires haciendo la investigación del caso que, ustedes saben, consiste en la investigación desde el inicio de síntomas de todos los contactos o asesor de vacunación, si están con síntomas algunos de ellos. Y el alerta que se emitió el fin de semana es, para el equipo de salud, sensibilizar muchísimo la sospecha diagnóstica y la toma de muestras y para la población si tiene algún síntoma de lo que se llama enfermedad ferilexantemática, que es rash, algunas manchitas en la piel, fiebre, conjuntivitis, rinitis, digamos, consulten inmediatamente para poder minimizar el impacto y, por supuesto, controlar las vacunas. Que todos y todas tengamos las vacunas al día. Esto, ¿lo podés reiterar? ¿Cuándo es que hay que ponerse la antizarampionosa? Bueno, la vacuna está en calendario al año de vida y al ingreso escolar. Entonces, todos los niños y niñas entre 12 meses y antes de los 5 años deben tener al menos una dosis. Los mayores de 5 años, niñas, niñas, adolescentes y adultos que hayan nacido después de 1965, porque si nacieron antes se consideran impunes, porque el sarampión circulaba libremente, deben tener al menos dos dosis. Y ante la duda, si perdimos el carnet y no sabemos, la idea es también darse la vacuna, lo que se llama ensucio, no importa si tenemos una dosis de más, lo importante es tratar de generar la seguridad de tener anticuerpos, defensa y la inmunidad para que esta vacuna, a diferencia de la vacuna contra la gripe o contra el COVID, del SARS-CoV-2, es una vacuna que realmente hace que Argentina esté libre de sarampión endémico desde el año 2000. Tener la enfermedad nos da inmunidad a largo plazo y tener el esquema completo de vacunación nos previene en más del 95% la posibilidad de tenerlo. Es una enfermedad que se puede eliminar porque el único reservorio es el ser humano, a diferencia de los virus respiratorios. Entonces, si nos vacunamos, realmente podemos limitar la circulación del virus, no solo las complicaciones y las muertes, sino la circulación del virus y, como bajaron las coberturas de vacunación, el riesgo que el virus se pone susceptible es grande. Y bueno, por eso estamos generando el alerta y llamando a la población y al equipo de salud. Ahora se está vacunando, la gente se empezó a vacunar contra la gripe a partir del brote que hubo más temprano de lo habitual, de, bueno, gripe A, gripe común, justamente mezclada con la tercera ola del COVID, ¿no?, de la variante Omicron. ¿Cuánta gente ya se vacunó y también si está siendo bien recibida esta campaña o si ya hay medio hartazgo y no le están dando gola? No, la campaña, la vacunación antigripal siempre, digamos, se espera, sobre todo las personas mayores de 65, ya saben que para mediados fines de marzo, principios de abril ya está la vacuna y siempre consultan y se acercan a vacunar. Es una costumbre por un porcentaje de la población quienes tienen condiciones de riesgo. Es muy importante señalar que las personas con obesidad son un grupo de riesgo y eso no está siempre muy, muy difundido y las personas gestantes en cualquier momento del embarazo tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer por gripe. Lo que vos decías es que aumentó, perdón, la circulación se adelantó y lo que está generando es un número importante de casos, sobre todo en pediatría, los chicos y la gente, en contacto con el virus de la gripe, los hicimos dos, porque el COVID esclasó totalmente todos los demás virus respiratorios, o sea, la sanidad y el virus es posible como esta situación, por eso la preocupación y la importancia de la vacunación, que no es para toda la población, es para un grupo físico. Ahí se nos está entrecortando un poquito la comunicación. Nosotros igual la semana pasada lo estuvimos repitiendo muchísimo, que es para los más chicos y para los adultos mayores arriba de 60 años y obviamente en el medio pacientes de riesgo o inmunocomprometidos. Acá me preguntan, ¿es cierto que en el sistema privado se da la cuatrivalente y en los hospitales públicos la trivalente? La estamos perdiendo, estamos hablando de la ministra de Salud, Carla Bisotti, pero se entrecorta seguramente por alguna cuestión de señal en donde... ¿Ahí vos me escuchás o no me escuchás nada? Sí, pero algo entrecortado. Ahí si te quedás quieta capaz podemos seguir. Porque estoy volviendo de pergamino, estuvimos con filmes acá en el Instituto Maestegui anunciando una inversión de mil millones de pesos para que el Instituto Maestegui de Pergamino pueda un polo de producción nacional de vacunas, una plataforma multipropósito. Hicimos atrás, tienen el anuncio del Instituto Paraamino y la Universidad de Economía y la Agencia de Investigación Pesátrica, por Fernando Pirano. muy muy importante también, déjame compartirlo lo que se viene haciendo desde pesos de inversión para volver a poner en marcha la producción de vacunas de fiebre hemorrágica argentina que se había interrumpido en 2018 el Instituto de Pergamino es un centro de genómica, también lo pusimos en marcha en los últimos meses para hacer el plasma de convalescientes que es el único tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina, que es una zona argentina que tiene una vacuna argentina que la producimos nosotros no la produce nadie y no tiene forma de prevención así que ha sido una jornada súper importante en Pergamino donde con el Ministerio de Ciencia y Tecnología esta sinergia y potencian la producción local de insumos que la pandemia nos mostró algo enganchamos de esto último pero muy entrecortado así que te dejo acá y y te agradezco por la advertencia respecto del sarampión que bueno nada es un caso por ahora que se ha detectado no es un no llega a ser un brote pero vale digamos para alertar sobre la importancia de vacunarse ahí está no te estamos escuchando en algún lugar volviendo desde Pergamino acá en Pasaron Cosas la Ministra de Salud yo Carla Bisotti que lo tengo aquí se está escuchando en Pasaron Cosas